Pues más cosas, el Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca y Gasolio Sánchez y Murcia han firmado un convenio de colaboración. Con él se ofrecerán ventajas comerciales exclusivas a los más de 70 administradores colegiados de Albacete y Cuenca, además de aportar experiencia en la mejora de la eficiencia energética de las comunidades de propietarios.